Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé perdón sé que no son horas Pero que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte